Adriano Leropoli Y estamos en competencia Ya, 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 sabo en mi bruta Arráñame lo pica Y ahora Tito puede venir a tomar su pimpar Ahora viene Tito, oye con su pimpar Y el rey Tito Puente Y ahora viene Tito, oye con su pimpar Y ahora viene Tito, oye con su pimpar